Siempre que pensamos en el viaje del tiempo, no sé por qué le damos un aire grandilocuente, lo relacionamos con género fantástico, con ciencia ficción, efectivamente está muy relacionado con ello, pero yo tal vez porque últimamente escribo cosas más introspectivas y más relacionadas conmigo, creo que el viaje en el tiempo verdaderamente fascinante y el verdaderamente real, el posible, diría yo, el que es posible realizar, es aquel que se refiere a nosotros mismos. Creo que es muy interesante echar la vista atrás y pensar quién era yo cuando tenía 20 años, cuando tenía 25, echando 30, 35, 40 años atrás. Ese es el viaje en el tiempo verdaderamente metafísico y filosófico que nos interesa. El otro, el viaje en el tiempo de dirigirnos al día en que fue asesinado Julio César o la batalla de Waterloo, es el que queda para la fantasía, para la fascinación y el que complementa de alguna manera al otro. Yo creo que los seres humanos viajamos en el tiempo con la mente y con la imaginación todo el tiempo, continuamente, valga la reiteración que aquí encaja y cabe. Y es una de las cosas más hermosas que podemos hacer. Pienso seguir viajando en el tiempo el resto de mi tiempo. En la novela de Mary Shelley, la criatura de Frankenstein, al final del libro se pierde en la oscuridad y la distancia, que seguramente es una metáfora, desde luego hermosa metáfora, de la muerte, pero no se verbaliza que muera. Así que yo pensé, ¿y quién nos dice si ese ser fantástico, al fin y al cabo que lo es, quién nos dice que no sigue, no ha seguido recorriendo Europa, recorriendo el mundo, en estas 20 décadas transcurridas desde 1818, fecha de la publicación, hasta ahora mismo? Así que, con esa idea de las 20 décadas, convoqué a 20 escritores y a 20 ilustradores para que cada uno hiciera su versión, un cuento y una ilustración, situando a la criatura en cada una de esas décadas, 1818, 1828, 1838, etc. ¿Qué es lo que eso ha provocado? Evidentemente, 20 viajes en el tiempo, los de 20 ilustradores y otros 20 narradores, pero también una especie de puerta interminable, porque yo creo que cada una de las décadas podría haber generado un viaje de todos los escritores que hubiéramos convocado, si hubiéramos convocado a miles, mil escritores y les hubiéramos dicho, coloca a la criatura de Frankenstein en 1918, cada uno habría inventado una historia distinta, o sea que en realidad lo que hemos hecho es abrir una especie de puerta a lo interminable, al futuro, a un viaje en el tiempo circular y constante. Yo creo que Frankenstein, que es uno de mis libros referenciales, que continuamente está en mi cabeza, es una invitación a viajar en el tiempo. Frankenstein es cada uno de nosotros, somos ese ser desvalido y ese ser terrible que va recorriendo la historia, que va recorriendo las décadas que han conformado Europa, y quien mira eso está de alguna manera viajando en el tiempo con él, hacia el pasado, y como suponemos que la criatura no ha muerto, pues por qué no hacia el futuro, dentro de 20, 30, 40, 100 años, la criatura seguirá recorriendo este planeta nuestro. Pues el primer premio gravite viajero en el tiempo, para mí supone sobre todo un honor que voy a explicar y razonar. Creo que en este tiempo en que muchas cosas se fotocopian a sí mismas, en que a veces parece que tenemos desánimo o desinterés por iniciar caminos nuevos, hablamos de un festival que ha abierto un camino nuevo. Estamos ante una propuesta completamente distinta, algo que propone que miremos a los festivales culturales de otra forma, desde otro ángulo y desde otro punto de vista, y eso siempre me atrae. Yo creo que todo lo que mueve, lo que cambia, lo que revoluciona, es interesante. Y que alguien haya pensado que yo puedo ser la primera persona reconocida dentro de este festival, pues para mí es un honor, porque a mí me gusta todo lo que es diferente, todo lo que rompe los moldes, todo lo que se atreve a abrir puertas nuevas me interesa y me parece un honor haber sido señalado. Y además, como me considero un viajero en el tiempo permanente, pues creo que en realidad es una decisión muy acertada, porque se está premiando un viajero en el tiempo real. O sea que, gracias, felicidad, honor y alegría.